El Museo del Barro Elaboramos este concepto de un museo con alma Nos dimos cuenta que cada objeto aquí no solamente es ese objeto Sino que representa también esa persona que hizo ese objeto Las manos que lo modelaron Esa persona ideó ese objeto ya sea para perdurar o para decir algo Entonces dijimos que cada uno de esos objetos guardaba el alma de esa persona Entonces empezamos a pensar en esa idea de los 21 gramos Que supuestamente pesa el alma Que es una idea de un científico muy lejana Y que obviamente no tiene demasiadas bases científicas Entonces dijimos, bueno, vamos a entregarle a cada persona que quiera 21 gramos de barro Para que cada una de esas personas pueda hacer algo con esos 21 gramos de barro Y entregarnos otra vez a nosotros Dos artistas, Félix Toranzos y Claudia Casarino Se encargaron de armar con cada uno de esos 21 gramos Una obra colectiva La gente realmente se sintió parte Vino a disfrutar Vino a buscar su obra Que estaba colgada ahí en la fachada